Estamos iniciando nuevamente la gestión de turismo, habíamos cerrado temporalmente este producto por obvias razones, no podíamos asesorar a ninguna persona en un viaje que no lo iba a poder realizar. Estamos abriendo nuevamente ahora el área de turismo, relanzando nuevos paquetes, hay muchos viajes que ya se están programando para lo que es Argentina mismo, el norte, el sur, Bariloche, Mar del Plata, Salta, Jujuy, inclusive cruzando con Bolivia, hay paquetes turísticos muy interesantes que estamos empezando a armar. En un principio eran todos aéreos porque no había un protocolo para turismo terrestre, ahora están iniciándose también los paquetes a través de ómnibus, a través de viaje terrestre, y lo importante es aprovechar esta promoción que hay del previaje, donde uno comprando un viaje, cualquiera sea el destino dentro de Argentina y con un operador turístico que esté verificado dentro del previaje, como es el caso nuestro, automáticamente cuando se cumple la fecha de su viaje, se le carga un crédito para consumo nuevo en todo lo que se refiere al turismo por el 50% del valor que compró. O sea, yo hago un viaje a Salta, ese viaje me sale 40.000 pesos, y ese viaje arranca el 5 de diciembre o el 5 de enero, a partir del 5 de enero yo tengo un crédito disponible que me lo otorga esta licencia de previaje por el 50%, o sea 25.000 pesos, para gastar en todos los rubros adheridos a lo que es turismo. O sea, me sea hotelería, comedores... Hotelería, gastronomía, bueno, todo lo que es regalería, bisutería... Excursiones. Excursiones. Es muy amplio los rubros. ¿Y dónde se acredita? ¿En una tarjeta de crédito? Se acredita en el mismo producto con el que la persona hace el consumo. ¿Y puede ir a gastarlo en otro lugar turístico que no sea el que sea visitado? En cualquier lugar, siempre y cuando esté dentro de los rubros habilitados. O sea, en el mismo lugar uno dice, bueno, yo voy a Cataratas del Iguazú, compré el paquete del viaje con el hotel media pensión, y quiero hacer una excursión que no la tenía programada, no la quería contratada, la puedo comprar con ese cupo de previaje. Siempre estamos hablando que son para los viajes dentro del país. Son viajes dentro de Argentina. ¿Todas estas consultas y asesoramiento aquí en la Asociación Mutualista? Acá en nuestro área de turismo, que ya lo tenemos abierto nuevamente a partir de esta semana, y estamos generando otra vez nuevos paquetes para poder transmitírselo a todos nuestros asociados. ¿Y la gente por dónde pregunta en esta fecha? ¿Costa? ¿La costa atlántica es lo que más vienen a consultar? Sí, más que nada Mar del Plata, está habiendo mucha consulta por el lado del mar, ¿no es cierto? Y estamos empezando a tener algún tipo de consultas de paquetes internacionales, que despacito nos vamos animando a ofrecerlo, ¿no? Les repito, este tema de la cuarentena, esta restricción para poder viajar, sobre todo a nivel internacional, es todo un riesgo que nos quede varado un socio en otro país, porque se ha vuelto a cerrar la frontera. Son valientes desde el desafío y desde lo económico, que no optan por destinos internacionales. No, bueno, yo creo que la vida es una sola, hay que saber vivirla, y a veces todas esas vivencias que uno tiene, todas esas experiencias dentro de la balanza, a veces pesan para el lado favorable.